Ya hemos llegado a Villa del Valle, vais a ver la pedazo de casita. Ahí está Holly, vamos a verla y a que nos la presente Pablo. Mirad qué chulada, qué chula es por fuera, por favor. Es una vintage vintage y creo que está por ahí Pablo. Hola, buenos días. Uy, qué bien huele. Qué alucinas, tía. Hombre, pero qué tenemos por aquí. Bueno, no, es la sencilla. Me han dicho que te hagan café gratis y he dicho, venga. No era gratis, pero ahora me has comprometido. ¿Dónde estamos? Pues en Pinilla del Valle, cuna de mi familia, los Matesal. Y del Valle de Lozoya, que está guapito. Bueno, ya lo has visto tú. Me he visto mucho, pero bueno, sí, me gusta mucho la zona allá. Bueno, aquí tenemos una Mercedes-Benz. ¿Qué modelo es? Porque yo soy fatality. Que bueno, pues esta es Holly y es mi casa. Venga, a ver, cuéntanos un poco. Yo te voy a ir preguntando. No te pongas nervioso, eh. Venga. Pues esa idea que de repente ves un vídeo de alguien que era el mono migrador. Yo creo que fui con el mono migrador y vivir en ruta y de repente vi las Barrio y las Mercedes antiguas. Y dije, hostia, eso está muy guapo. Entró el veneno de Wallapop, empecé a mirar, a mirar, a mirar. Y cuando ya un día me iba a desistir de conseguir una, me salta la luz de ha bajado de precio. Y yo dije, ¿el qué ha bajado de precio? Ya se me había quitado incluso de la cabeza. Y entonces entré y de repente apareció Holly, que antes era azul. Estaba en Málaga y dije, oye, le mentí un poquito. Le dije, no, que es un proyecto. Era un poco mentira para que toque emocional y que me la reservara. Y me fui a Málaga por ella y la pinté. Y luego la camperizamos en Murcia y ahora está aquí. Luz es cámara de acción. Mirad qué chulada. Bueno, el café ya está hecho, eh. ¿Qué pasa? Oye, estrenamos el primer café que hago aquí dentro. Pues sí, porque ha sido una auténtica aventura, una odisea. Claro, si es una furgo tan antigua, pues las homologaciones, la ITV ha sido una aventura. ¿Cuánto tiempo has tardado entre que la compraste? Pues diría que entre que la compré, la llevé, conseguimos hacerle todo casi un año. ¿Solo? Es poco, eh. Bueno, lo hice una empresa. Ah, vea, un año es poquito. Está guay. Y la estrené hace nada, un par de semanas ya dormí en el centro de Madrid, en Arturo, sorry. Y yo dije, esto es una furgo para irte a los Alpes y tal. En Arturo, sorry. La he dado a Martín como un campeón. Yo te sigo hace un tiempo, ¿no? Me acuerdo que íbamos a quedar y en Arturo, sorry. Digo, en Arturo, sorry. Ya está, digo, yo que huyo de las ciudades. Como un campeón. Y yo estaba diciendo, pero esta furgo no puede ser más joven que la Clonsi o mucho más. Digo, no puede entrar. El 99 está rematriculada. Claro. Estás del 92, la mía. Y yo decía, pero ¿cómo has entrado con lo del C30? Porque Arturo, sorry, está fuera del AM30. Yo soy un hipijo que flipas. Soy de esta gente que sí, sí, muy natural, muy todo, pero tiene que ser todo como a mi gustito. Sí, esto es como una cocina de casa. Es una casita dentro de un camión. Que por cierto me he tenido que sacar el carnet de camión para llevar esto. Eso te iba a decir. Esto es un bicho, no flipas. ¿Cuánto me he guiado del árbol? Diga que siete. Yo soy así. A ver, me encanta por aquí, ¿eh? Mira qué chulada. Y ese efecto del pañuelo que ahora he preguntado que es para que no agarre. Es para que no os sirve la ventana. Y esto también sabes que te has quitado, que aquí vas a poner una... Aquí va panel, lo quitamos porque, bueno, pues da esa sensación de salón muy grande, que luego tendré las pequeñas cortinas, pero la amplitud cuando estás o en el bosque, o cerca de la playa no tiene nada que ver con todavía. Pedazo de claragoya aquí y aquí tienes el salón, ¿no? El salóncito para... ¿Las plantas son naturales? Es así, ¿no? Esto era blanco y yo dije, yo lo quiero, porque era como demasiado blanco para mí. Dije, esto le tengo que dar un toquecito. Y entonces le hice esta especie de puerta de granero con maderas recicladas. Esto tiene cosas muy curiosas, mucho. El baño mola mucho. Tiene baño si vas tú solo, pues si quieres darle un toco romántico. También tiene un toco un poco más amarillo. Y luego algo que aún no termino de entender es que tiene intracte. Extractor, pero es que tiene intractor. Entonces yo en mi mente digo, ¿qué ras que entre de fuera? Calorcito. Cuando creo que lo que quieres es que se haga de fuera, no lo sé. Si alguien quiere, alguien que sepa para qué es el aire que entra, que nos lo escriba en el vídeo. Que entra a la cámara, por favor. Venga, lo voy a poner en el romántico. Venga, esta es la romantic light. Eso es. Y esta... Un papel pintadito que lo puse con mi mamá la semana pasada. Ah, ¿sí? Sí. Muy bonito, muy bien. Esto es peudiceno. No, esto es el que viene, sí. Bacado para la piel hermética. Ojo, eso está guay. Y ahora igual, pues vendrá un espejo con los boletos. Pero bonito. Y esto también está guay. Bueno, yo es que me acabo de cambrizar el baño este año. Pero vamos, se puede observar con estas cositas de aquí, que lo he montado yo, que tengo que darle unos toquecitos de rabia. Sí, más que nada, porque aquí igual te dejas la cabeza. Que todavía no estás viviendo 100%. O llevas poquito. Muy poquito. O sea, estrenamos aquí en el canal de YouTube, ¿eh? Madre mía. Estas leds que están en muchísimo... Ese lo tengo yo también. Bueno, parecido. Sí. Que también hubo un lío que te cagas, porque me lo pusieron en 24 en vez de 12. Tuve que cambiarlo yo. O sea, que también eres manitas. Tiene horno aquí. ¿Aquí tienes las ollas o qué? Tiene ollas. ¿Puedo abrir o no? Sí, a ver. Y es que estoy muy curiosa. Curiosa, a ver. Uy, todas líneas. Cagos, como se nota que es que llevas poquito. Me encanta. ¿Y aquí? Esta es la cabina estanca del gas. Ah, vale. ¿Tienes gas y...? Tengo gas y la placa arriba. Aquí está la ropa sucia que le quiero hacer un mueblecito. Un mueble con la ropa sucia. Aquí tengo la basurita. Muy bien. Y cajón. ¿Y esto qué es? ¿De gas también? Esto es una estufada parafina, porque como se me saltó lo que te he contado justo cuando nos hemos visto, que tiene estufa calfactaria y demás, pero la domótica que tenía allí, pues arreglando no sé qué, saltó y se ha perdido. Todo empieza hoy. Es que solo existe hoy. Sí. Esto me lo regalaron otro día para estrenarla. Y bueno, súper. La nevera es súper guay. Me encanta, enorme, ¿eh? Sí. La planta esa igual te la tienes que quitar de ahí. Mira, con congelador. O sea, te va a querer tener el congelador de vez en cuando. Mírala, mírala. Ya la has pillado. La pobre... Sí. Hace poco. La moto y cosas de colgar, que también tiene el huequito para poder subir la moto. Tiene para guardar un montón. Sí. A ver, está súper cuqui. Está súper cuqui. Y algo que tiene que... Y ahí también tienes un montón de espacio. Mira, esta cucadita, que es una chorro diña, es para poner los pies para cuando se levanta, como te expliqué antes, se abre aquí, se engancha y en la mesita, se coloca aquí de pie, pues tener otro escritorio muy grande aquí. Es súper bonita. La panorámica, que es un pasote. Claro, de noche... Hombre, las pedazos de clarabayas que tiene... A la aventura. A la aventura. Pues el primer café me hace un poco ilusión, ¿eh? ¿Te hace ilusión? Oye, ¿me puedo descansar? Sí, por favor. Lo iba a pedir, de hecho. Que nos cuentes un poquito, ya le han explicado de que va al canal, porque él no ha visto nada de mis vídeos, así que me encanta. Veo trocitos y yo me hago la idea siempre, pero no. Me encanta. Bueno, entonces, cuéntanos un poquito tu historia, ¿no? ¿Qué te dedicas ahora? ¿Y qué te ha llevado a vivir de esta manera? Muchísimos colegas que son furgoneteros y temporeros. Nos hemos conocido aquí en la sierra, que por lo que fuera, pues hemos trabajado en las piraguas de aquí del pantano, temporeros de la nieve. Vivía, pero vivía desde lejos. Y decía, ¿te imaginas cuando yo...? Me pasó con la moto igual, igual. Al día que yo tengo una moto y ahora no tengo coche, pues soy muy nómada. Fíjate que es algo que está en mi carácter. Es... No tengo mucho. Lo que tengo tiene que ser bueno y de calidad y a mi manera. ¿Cómo me pone el café? ¿Cómo una moto es automático? ¿Cómo lo noto? Pero sí que es automático, es automático. A mí también. O sea, tomo café y me entra como cariño. Digo, quiero querer a la gente como un poco de droga. Y cuando decidí tener la folie... Me voy a tocar, yo soy iluminante. El furgoneter me dice, ¿dónde vas? Comparte una Ibeco o algo mucho más moderno, o algo más cómodo de conducir. Si no es un sitio donde a mí me apetezca estar, para que lo tengo. Soy una persona que siempre va en moto con una mochila de 45 litros con ropa para dos o tres días porque no sé dónde voy a estar. Nunca. Objetivo es vivir en el pardo. Esto es mis amigos aparte en el culo. Sí, sí, sí. Fue el fin de pasado yo ahí, al pardo. ¿Puedes desaparcar y todo bien? No se puede o qué. Mis amigos me dicen que no, que como estaba en la Guardia Civil, que me van a venir a decir... Pues yo estuve el fin de semana, para que lo sepas. El fin de semana y te digo yo los sitios y hay sitios guapísimos. Muy guapos, claro. Pues como dices tú que te pasa a mí la aventura. No sé cómo le llamas todas las tuyas, las mías son pabladas. Clonadas. Clonadas, pues ya está. O lo mismo. Y ya se entran al taller donde yo la había dejado y les roban toda la maquinaria. ¿En serio? Al Azurgo no le pasó nada, pues se llevaron todo. Toda la maquinaria de cortar, toda la parte carpintería. Sí, sí, sí. Al que te ibas a empezar. ¿Cómo entendiste este aprendizaje de todo eso que te pasa? O que es posible que te ocurra si estás pensando en esto es que es un proyecto con más gente. Ya sea con tu pareja o con amigos o socios. Y esta era la idea de lo que yo tenía con mi expareja. Ostras, sí, sí, esto. Me costó incluso convencerla. Y cuando ya estaba todo en marcha, pues los destinos de la vida hicieron que se quedara en custodia conmigo. Y claro, yo tenía ese apego emocional y me costó entenderlo porque claro, era un espacio reservado. Yo siempre explico. Un actor muchos años, 18 años. Pero ahora ayuda a la gente a que también sea actor, ¿sí? O actor abatriz, dependiendo de lo que tú quieras ser. Así lo conocí yo. Dije, mira, voy a hacer un puesto para aprender, la verdad. Con emocional, que es lo que ahora... Bueno, no es lo que funciona, pero sí lo que la gente compra. La gente es... Cuéntalo desde el corazón, ¿no? Claro. Sí, cuando haces emocional, parece de verdad. Aunque no lo sea, pero parece de verdad. Yo lo hago de verdad. Lo hace bastante de verdad. Claro. Y como digo siempre, para lo bueno y para lo malo, habrá mucha gente que le dirá, oh, es que es demasiado intensa. Bueno, pues es tu yin, es tu ya, no te queda otra. Pero abanderate de eso. Fat Life en general, como estás tú el día, el otro día lo hablaba, estás siempre fuera de tu zona de confort, la campanitación, todos los putos días. El estrés y tal, es como sumarle a lo que una pareja ya también tiene su trabajo interno, sumarle un plus. ¿Fue porque los dos teníais diferentes evoluciones? y esto lo puedes decir tú de cómo funciona. Esto es vivir en modo experto. La gente dice, no, yo quiero ir al bosque y supervivencia. Métete en cinco metros cuadrados o en tres metros cuadrados. Ya no en tres metros cuadrados. En tres metros cuadrados, teniendo muchas responsabilidades, teniendo muchas facturas que pagarte, métete ahí y mira cómo es. Cuento de esta manera. Tú y yo vivimos en furgonetas, pero cosas... Luxury, yo digo luxury. Luxury, eso quería decir. Yo digo, me baño luxury. Eso, está como luxury, como cookie life. Sí, sí. Puede que haya gente viendo esto que tenga un piso más o menos de estas características. ¿Cómo se llama la tuya? No me acuerdo. Clubsidad. Que no la he visto todavía. No, la he visto. La veo para acá solo. Ya no es solo cuando tú entras aquí para adentro. Es cuando de repente tú en carretera, que no sé cómo corre la tuya, la mía no corre. No, verdad. El tú por cojones o por chocheta que tienes que adaptar todo el rato. Que aparece el perdón, aparece la compasión. ¿Qué me está dando? Pues una paz, un entrenamiento que cuando llego al sitio y veo que alguien se está quejando y lo voy a decir así por minucias y por gilipolleces, digo, joder, me siento súper fuerte, me siento muy hábil, me siento firme. Las minigilipolleces ya ni las ves. Relativismo. No las ves. Te conviertes como una especie de solucionador profesional. Total. Eres un solucionador. Te contaría muchas historias muy chulas que me han dado por este año. Bueno, pues vamos. A ver, acortamos lo que sea. Vale. Desde tatuajes como... Vas a morir. Vas a morir. Hostia, ahí tienes en la cabeza. Pone answer, pone respuesta, aquí tengo tatuado raro. Son mensajes que yo durante toda mi vida he querido decirle al mundo y me pica la garganta porque es una herida muy fuerte que tengo yo. Tío, ¿cómo hago para que la gente no me diga tenga, ten cuidado que vas a vivir en fútbol? Me decime, tío, enhorabuena. Como con mi terapeuta se lo digo, digo, ¿dónde está la gente? Como yo. O sea, yo cuando tú me has escrito digo, es que me da igual quién seas. Es que he visto un minuto, no necesito saber nada más. Es lo que tú me has dicho aquí. Dices, no me cuentes nada. O sea, quiero que lo que me cuentes también se cuente aquí. Joder, qué difícil es ser cebra porque hacemos caballos. O eso siento yo. Si estás aquí viendo esto que sepas que aunque te va a costar un poco más y si estás viendo esto hasta este minuto que no somos iguales pero nos parecemos un montón. Y en un momento en el que, joder, ya tocaba banderarte y decirle a tu familia, oye, que tengo los recursos para vivir en un piso. Suerte, por absoluta suerte y papá me dio este don pues resulta que lo que hago se me da muy bien y me pagan muy bien por esto y podría vivir como una persona más normal. En un piso. Claro, en un piso y estoy luchando mucho con esto. Llega un momento en el que lo que tienes que decir a todo el mundo que no, que es que yo quiero vivir en el pardo. Te entiendo tanto. Quiero vivir en el pardo, ya, pero en el pardo ¿en qué calle? Digo, pues en la que toque. Se puede tener todo. La cuestión es saber qué vas a sacrificar porque... Sí, hay un precio a pagar. Claro, hace poco hice la metáfora de dónde estás mirando. Dices, no, qué bonitas las miradas. Digo, sí, sí, pero dependiendo de dónde tengas los ojos, pero... Tienes un caramaleón. Exacto, más de 180 grados no vas a poder ver. Las vistas son las vistas. Andere de esto, pues, como bien dices tú, con esta relación hubo un momento en el que dije yo no quiero estar convenciendo a nadie. Pero no era con la van, era generar con la vida, con... Tienes diferentes modos de vida. Sí, sí, sí. Es que es lo que suele pasar. Y a ti ya los que estoy viendo esto que os voy a contar es un máster. Pero sí, que es interesante esto de dónde está la gente y yo te lo digo, o sea, yo este año me he hecho todas las ferias de Primavera van, Amity in Camper, y tal, y ahí conectas con gente que te entiende porque te vas a... A mí me impulso, lo guay de este mundo o lo que a mí me gusta es conocer gente y vas moviéndote y oye, tal, eso con dios, que hay gente súper interesante. Que cuéntanos un poquito tu lebro. Vale, bueno, he hecho muchas cosas, he hecho INEF, esto de hasta que encuentras tu camino, he hecho educación física, he hecho turismo, historia del arte, he cortado leña y he cuidado perros, he hecho de todo, de todo. Y entré de rebote a ser actor porque mi madre me decía Pablo, con la de tontos que hay en la tele, tú que eres gilipollas se te va a dar de puta madre. Y a lo tonto, pues fíjate, tuvo razón, tres años ya, empecé a ayudar a la gente a que las mismas técnicas de interpretación y desarrollo personal con el diagrama, con el big file, con el sistema bridge, pues como digo yo, que sean sus propios personajes. Y por eso puedo vivir online y por eso simplemente tirando de los datos del móvil pues puedo estar donde sea. Y hay un servicio que se llama Mentorio on Road que te tiras cuatro días conmigo aquí en La Furgo para dos personas. ¡Qué guay! Y entonces aprenden el minimanismo, están 24 horas conmigo aprendiendo cómo son habilidades sociales, acercándote a un bar haciéndote un personaje, cómo romper la vergüenza. ¡Qué guay! No sabía este servicio. Es como el exploring pero puesto en tu historia. Es un poco así. Yo te firmo una autorización para que digas hostia, ¿puedo ser feliz? ¿puedo ser divertido? ¿puedo bailar? Puedo... Sí, puedes. Y no hubiera asistido si Holly no hubiera nacido, claro. Es preguntar algo que no sé si aquí pondrá un censor, pero ¿qué años tienes tú? ¿Qué años cree que tengo? Yo sé que guay, porque tienes muy buena piel y sonríos muy bonitos, así que sé que te echarán muchos menos años de los que tienes. Si fuera a ganar un concurso, jugaría lo... Que no me importa, ¿eh? No, pero quiero ganar. Venga, a ver. Diría entre 39 y 41. ¡Hostia! ¡Tantos! No. ¿No? Pero soy experienciada, ¿eh? ¿Cuántos? Tengo menos. ¿De serio me echarías estos? Pero porque he tirado por eso. Ah, no, 36. Ah, pues somos de la quinta. Yo el 86, tú vas para el 37 ya. Hago 37 en diciembre. Algún día, en mi canal, contaré la del Puticlub en Turquía. Venga, oye, que nos vamos a arroiar. Sí, nos pedimos disculpas por el desorden, pero... Es que somos siete, entonces tú también eres siete. Un poco. Yo te voy a hacer unas preguntas a ti, porque esto no sé si pasa mucho en el canal, pero tengo como otras preguntas para ti. Sí, claro, pregúntame. ¿Qué quieres? Venga, pregúntame. ¿Tiramos con esto? Vale, pues sí. Cris, acuérdate de montar una minicabecera a esto. O preguntas boomerang, que es como, vengo a entrevistar y al final... Venga, a ver. Tú tienes alguna... A la hora de moverme, mi mente está como una doble ventanita diciendo sí, sí, pero como una constante, ¿no? Como una especie de circunstancia que tiene que pasar. En mi caso es entrenar, porque es mi salud... Es más salud mental que física, de hecho, entrenar. Y lo noto muchísimo. Como me tiene tres días, no te acerques. Llevas tres días sin entrenar, pues te veo la semana que viene. Como ahora no sé dónde vivo, lo que hago es ir a los gimnasios a hacer la clase de prueba. Gratis. Y llevo así veintipico días. ¿Qué dices? Veintipico gimnasios. ¡Me la apunto! Cinco, veintidós gimnasios diferentes este mes. Es decir... A pesar de los vídeos, ya no te van a dejar de estar en mí. No, pasa nada. Tienes que cargar de comida. Da igual, porque cuando yo voy, pues lleno el sitio de luz y la armonía. Pues si tú cuando te mueves, te estoy así, por ejemplo, a la hora de aparcar en el campo o que no haya algo cerca o algo que te digas, mira, sí, sí, pero dentro de mi libro de instrucciones es hago esto, tiene esta receta. Elegir, porque ya te digo que yo ahora, por ejemplo, llevo un mes en Madrid entre talleres y en ciudades. O sea, yo he visto las ciudades. A mí me encanta la naturaleza y un río. Vale. Están patones que vaya pedazo de sitio muy guapo. Es que busco agua siempre y pues eso, empalse, agua, mar, o sea, que tenga algo de agua es lo que suelo buscar yo y naturaleza. Pero para los que están ahí, ¿cómo lo haces? Dices, tengo que ir a Madrid. Entonces coges, abres Google Maps y dices, a ver, ¿por qué zona? ¿Por aquí? Ahí trabajo mucho la intuición, que es un poco lo que explico yo a la gente de los exploring, ¿sabes? O sea, yo cojo el mapa y entonces me empiezo a sentir el cuerpo y como que me llama a un sitio, ¿sabes? O sea, es como que, pum, me mandan para un sitio. Buscas la señal y tiras. Vale. Entonces normalmente yo dejo que sea la vida la que me vaya indicando, ¿sabes? Porque a mí lo que me gusta es por la mañana salirme con mi ceía de yoga y estar ahí en el verde y hacerme la respiración, el medito, escribo. O sea, tengo mis rutinas mañaneras. Eso sí. Y antes tú me ibas a preguntar sobre la frustración. Sí. Yo creo que nosotros somos muy zen y muy espirituales. algo que tú digas, mira, me encantaría fluir más aquí o haciendo esto, pero me toca mucho el... Tío, con la camperización, tío, o sea, no es muy claro. Yo, por ejemplo, sé que mi trabajo hacer, universo te lo digo y lo estoy haciendo, aprender a aceptar que pasen cosas. En el tema de la autocaravana. ¿Sabes? Estás aprendiendo a eso. Estoy aprendiendo a que no me influya tanto en mi estado anímico, en que empiece la drama queen que tengo dentro a decir, ah, tal. La tercera la hago luego. ¿Cómo que la haces luego? No sé cuánto tiempo llevamos. Ni idea. Pues si luego sale la tercera pregunta porque quiero que salga la colación de algo que digas. Vamos a hacer un cierre. Mira, te invito a que un día o que metas dentro de tus entrevistas que se llame Lo Chum. Pues cuéntamelo tú. Lo Chum. A ver, tú eso, lleva poquito, llevas dos semanitas. Muy poquito. ¿No? Pero bueno, es un estudio de vida que te encanta. Que estás buscando un entorno que te comprenda, ¿no? También. Sí, pero... Y fíjate que esta entrevista me ha regalado mucha claridad, tío. Algo que a mí me pasa es que yo quiero respuestas y quiero soluciones muchas veces. Y se me había olvidado. La furgo literalmente me está trayendo a ser el solucionador profesional que soy. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba buscando la respuesta. Que me encanta porque buscando la respuesta y te salen tres preguntas. Y dije, hostia puta, tía, pero de estar tan inmerso con ese foco durante, sin exagerarte, seis horas, que es muy estoico esto. Es muy estoico. Eliges complicarte la puta vida. Eliges la puta vida, ¿sabes? Tú me has dicho antes cuando has venido qué es lo que hizo que yo decidiera esto. Sí. Y fue, bueno, si los oyes a los pajaritos, yo dije, yo me quiero levantar escuchando pajaritos. Y dije, sí o sí. Y dije, hostia, pero me canso muy rápido de los sitios. Y de la gente. Porque hay gente que te pasa como a mí que sí. Somos como rockeros de la vida, ¿no? Una balada en la vida, porque luego la música me da igual, pero si en la vida a mí me... Uf, digo, una, bailaremos lentos, tenemos a gustito, una, pero luego me... porque si no me voy a aburrir. Y te invito a que lo entiendas así. Te estoy diciendo que hagas otra cosa, te estoy diciendo cómo yo vivo mi vida y una palabra que hablo mucho últimamente que es domesticar. Que la gente dice, ¿cómo? ¿Domesticar? ¿Qué palabra más fea? Digo, no, no. Domesticar literalmente es enseñarle a otra persona, invitar a otra persona a que viva en tu casa, como de casa. Te voy a decir cuáles son las reglas de mi casa para que estés lo más cómodo posible tú y yo. Así que si estás ahí y es tu momento que lo pruebes, no hace falta que te compres una super furgo, no, no. Pues a lo mejor adquiere una temporada, pides a un amigo, haz un trueque, cambia tu casa por ahí, vívelo. O haz un mentoring o un exploring, yo muchas veces digo vente con, vente, ¿sabes? Prueba con alguien que para eso yo también. Eso es. Porque igual te sientes más a gusto, ¿no? Y la última pregunta, ¿cuál es? No sé, nada que sé. Bueno, entonces, no, que no me has dicho joder macho, está entrevistado ese super... Pues chao. No me ha tocado volver a hacerla. No, 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 hostia, una vez me... como no le haya dado a grabar, te imaginas. Pues me ha pasado con un colega con Jorge de los Reyes una vez. Ay, a un Virgo no le puedes hacer esto, ¿Esto lo he manchado yo? No, esto ya estaba. Sí, lo he manchado tú, está mojado y todo así. 46 minutos, ¿eh? Gigi, vas a flipar. Hasta ahora, lo más chungo para ti de esta vida. Ceder el paso. Ceder el paso en cara... ¿A los coches? A todo. ¿En serio? El saber que cuando llegas es ceder el paso. Estaba tan acostumbrada en ir en moto que yo ni atascos, aparco en la puerta, llego antes que nadie, voy guapete, voy a chupar, me queda que todo, todo tan perfecto que digo, hostia, parece como que tengo el pase del correcaminos en la Warner, ¿sabes? Como que yo voy antes que nadie, puedo... Tengo como el don del tiempo todo el rato y de repente aparece este pedazo de bicho con el culo gordo y tengo que planificar... Es como tener un hijo. Bueno, a ti también te pasará, es como hace la responsabilidad y aparece... Aparece la compasión y la responsabilidad de decir, hostia, ya nada es tan fácil, pero además que lo eliges tú. Tú has elegido la libertad de dormir donde quieras, ni consumir menos combustible, ni tener comodidades, ni... Te acabas de abandonar de que eres aún más raro y eres propietario de una casa con ruedas es tener que ceder el paso. Tú le estás diciendo a la gente que es aquí donde vives, que esto no es un juego, que no es una idea, que no es un momento, que... Pero no importa, o sea, pero... ¿Te importa a ti y a mí? ¿Te importa a ti de que los demás no lo entiendan? No nos han enseñado a hacerlo. Te pido, porfa, que respetes que esto no es así, es tener que convencer al mundo una vez más de que no eres común. Sí, que no te sientes entendido. Es volver a afirmar que prefieres ser tú con rechazo antes que ser... Voy a citar el vivir de pie, ¿no? O sea, ¿cómo es? Vivir de pie muy arrodillado, pues esto es un poco igual. Llega un momento que dices... O así o nada. Que al fin y al cabo es ser muy contundente, muy... Es ser contundente con esto. Bueno, ceder el paso es como aceptar no ser aceptado por una parte de sociedad, pero es que es lo que te digo, cuando tú estás en otro entorno vas a flipar. Es que vas a flipar porque entonces te vas a sentir encendido y vas a decir, joder. Y esto es... Estás intentando ser un pez en un terreno. Yo siempre pongo esa metáfora y digo, qué difícil es ser una cebra con un traje de cocodrilo. Es como... Y mira, cierro, pues esto algún día lo cerramos. Es que te dirías a ti antes de empezar todo esto, ¿sabes? Para hablar todas las veces que me imagino que habrás dicho qué estoy haciendo con mi vida, no sé si quiero vivir así, ¿sabes? Para impulsarte a tomar esta decisión. Pues debes hacer una fase de siete. Y a mis... Tanto a mis clientes como a mis amigos como a la gente a la que quiero, sí va a ser algo que vayas a contar. Sí es algo de lo que tú te vas a sentir orgulloso. Si tus nietos abro un momento y digas, pues ¿sabes? Hubo un momento en el que me enfrenté a esto. Si tú te vas a sentir orgulloso de hacer esto, pero quieres vivirlo, vívelo. Si ha habido algo que te ha tocado por aquí, vívelo, vívelo, que a lo mejor dura 20 días. Pero si, como dices tú, si te está llamando, me cago en la puta, tú hazlo. Ya te equivocará, porque te vas a equivocar igual. Alquiles en Aluche, alquiles en el Prat, haz lo que te haga de la huella chocheta. Si es esto y estás viendo hasta este minuto que vas a ver qué minuto es del vídeo. 50. Llevamos una hora. vívelo, quéjate un poco, pero si va a ser algo para que algún amigo, amiga, hijos, nietos, podáis llegar a un momento. Hostia, pues unos años estuve metido dentro de un camión. Hazlo, hazlo y ya está. ¿Tú te ves aquí viviendo siempre o no? No. Yo tampoco. Será como 7 porque yo digo, me encanta, pero yo sé que no voy a estar toda la vida así. Por eso lo quiero vivir ahora, porque tienes la energía para hacerlo. Yo digo que tengo una casa en la sierra. Cuando me preguntan, me dicen, yo tengo una casa en la sierra. Te da vergüenza, ¿eh? ¿El qué? Decir que vives en la furgo todavía. ¿Me da vergüenza? Aún no lo sé. Sí. Aún no lo sé. Pero igual porque también el ambiente en el que tú te mueves. Es que sí. Aún es pronto. Eso me lo decía un amigo que también ha dejado la casa y que a sus clientes que él todavía no... O sea, él va a entrevistar, o sea, de curro así, vestido de traje. Toda la autoridad. Con la furgo. ¿Quieres decir la pregunta o no? No. Quería decir, la reflexión que tú has dicho ayuda mucho a lo que tú has dicho de vaya mierda de amigas tienes. Sí. Dentro de mi camino espiritual pues llegó el curso de milagros a mi vida. Y hubo una frase que a mí me tocó pero que hizo también que me despegara de muchos amigos que yo tenía y digo amigos porque no lo eran. Y el curso de milagros dice que si tú no estás viendo actos de amor estás en un problema porque ni tu entorno lo estás haciendo ni lo estás haciendo tú. Es ahí donde coge tu furgo, tu camión, tu autocaravana y busca un sitio donde sí. Así que sí. La gente no te está animando muy fuerte a esto. A lo mejor te estás preguntando a las personas adecuadas. Ahí está. También hay que aprender a saber dónde preguntar. Eso lo he aprendido también estos dos años. Es decir, dónde puedo preguntar y dónde sé que me van a contestar según sus circunstancias y sus miedos y entonces eso me va a poder afectar a mí. O yo aprendí a no preguntar hasta que hubiera tomado la decisión porque a mí me influía mucho. Me dejaba mucho influenciar por lo que pensaban otros. Ya, la despedida. Muchas gracias. ¡Pabro! ¡Ay! ¡Me ha encantado tu casa! Y que sepáis que huele súper bien. Que huele bien, ¿eh? Huele muy rico. Aunque sea hippie de mierda que digo yo. La poca hippie. Que hoy me he duchado. Hoy me he duchado por la felicidad. Para mí es muy importante. Ah, pues muy largas. ¡Me pongo roja! Bueno, chicos, aquí se nos ha hecho de noche.